¡Suscríbete al canal! 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 Se haces dos con la barra? Se haces dos con la barra. Dónde vas con la barra? Si tu tomes rien. Si tu te da menos que te lleves, te lleves un papá. Si tu le lleves una barra, te lleves un papá en verdad. Que tu le lleves la barra, a algo más que te lleves. Se le lleves un papá en verdad. De aquí por favor. Y te lleves un papá. Si tu le lleves, tu te lleves. hoy en día No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero creo que sea grande. Pero creo que de la música que siempre está en esta familia leрач. Lo es verdad que son 4% de la gente. El mejor no tiene la corriente con maest Examples de los 2% de los 3% de ellos no tienen dinero. Ellos estaban se nos llevaban en esta familia. De lo que había pedido, la gente comenzó a la presencia del gobierno. Si bien el bien, tu me vas a ir de la casa. Si te vas a ir para la casa. la Juana es bueno, todo lo que siempre sea es bueno, todo lo que sea para la casa de Dios es bueno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estábamos en esa línea de discriminación entre tu familia y tus amigos Oh, no, disculpa. Dos de mi familia Bueno, nuestra familia en suerte La familia se señala incluso Mi familia te dice el que mi familia Tu te dice el que nuestra familia Mi madre te dice Mi madre no tiene una próxima Mi madre es una segunda Mi madre es muy puede Mi madre es muy puede Mi madre es muy puede Los que mi gente, te vayamos a enseñar, yo a enseñar a enseñar. ¿Cómo se me ha enseñando? Yo, yo te voy a enseñar al kilo de milara. No, 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 no. ¿Y los que me hacen en un kilo de milara? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No he's away. 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 No, no he's away. No he's away. I mean, but... Antimini likes to take it very, very easy. But, but to change. She is really teaching me in the wrong way. Tell me about she shifts my eyes to me. Wonder if my feelings come on in here. Porque ella está realmente poniendo me fuera. y yo me voy a dejar que me quiera, no me quiera mi quieta ¡Bien! 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 Me, como mujer, me he leído a mi hija, me llamó a mi hija de mi hija, me quedan indecentemente. si yo conmigo en bebé even if talking about complain i as a woman i have every right to complain por si beyonjilé bolon to mary ase becky ya o apuro ya omi apuro ya otey n'gongo koa ma wo kenny ah ya no baje su lo a o tiba sin conmigo yaki ya wabro emi otey enikba ote pendoli ruenyo tío con jeffron aray Los amigos se han perdido y se han perdido. de pobo la garganta o de mafibu poco a poco barren y so that and when you finir maluco lo pegué yo yo como papa o leo con lewa hello me to lewa bahwa la lejo tibia batia say the deal of a soccer grande or leo copa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Si. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? 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 Ah, ¡oh, Gargan! ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no.